Alexa Moreno pasó a la historia como la primera mujer mexicana en conseguir una medalla y subir al podio en un mundial de gimnasia artística, pues se colgó una medalla de bronce. En el torneo celebrado en Doha, Qatar, Moreno obtuvo la presea de bronce en la final de salto, tras firmar una tarjeta de 14.508. Por debajo de la estadounidense Simone Bills, que ganó el oro con 15.366 puntos, y de la canadiense Shalom Olsen, con plata y con puntuación de 14.516.